Hola, mi nombre es Edgar Rivero Llamas soy estudiante de segundo grado de la maestría de ingeniería y tecnología aplicada les voy a estar presentando lo que es el proyecto consta de una impresora 3D con extrusor de chocolate y extrusor de filamento bueno, la impresora 3D viene de referencia a que imprime en tres dimensiones que es el X, Y y Z gracias a esta impresora se puede realizar diferentes diseños, diferentes partes incluso entran en diferentes tipos de áreas como la medicina, la gastronomía, en ingeniería, en arte gracias a esta impresora se ha podido dar una gran innovación a estas distintas áreas lo que consta de esta impresora es puede imprimir de manera de filamento y con chocolate comestible de filamento me refiero a que es un plástico que se funde y al desechar ese plástico llega a obtener una figura sólida al igual que chocolate va a estar realizando el mismo proceso pero en esta parte es de una manera gastronómica se plantea innovar con esto, dar un gran avance y una gran área a la gastronomía para que pueda seguir avanzando esta área gracias a esto el usuario podrá estar imprimiendo de manera plástica y de manera de chocolate incluso para los niños pueden crear su imaginación de manera física bueno, los invito a que entren al posgrado de la maestría de ingeniería de tecnología aplicada tienen muy buenos proyectos, muy buenos maestros y pues aquí en la maestría hay maestros y alumnos de alto desempeño a los cuales se dedican a este tipo de proyectos y de avance tecnológico uno como alumno tiene muchas ventajas ya que obtiene un gran conocimiento y aprende demasiado que es una increíble nos hacen ver la capacidad que tenemos nosotros los alumnos